Bienvenidos a Notas Culturales. Porque en Quito lamentablemente vivimos encerrados como en un castillo, en el que pocas personas pueden atravesar, entonces no conocemos la vida cultural de otras provincias, que en Loja no tienen la menor idea de qué es lo que hacen en Guaranda, no piensan que en Guaranda se acuestan a las 3 de la tarde, en Guaranda no tienen la menor idea de lo que pasa en Esmeraldas, y en Esmeraldas no saben lo que pasa en Turcán, entonces yo pienso que en un país tan rico, Benjamín tenía tanta razón, tanta razón en decir que podemos ser una potencia cultural. Marco Chiriboga Villaquirán, un ecuatoriano ilustre de nuestra cultura nacional, un radiodifusor, un amigo. Notas Culturales